Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Salvándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Exhalándote Señor Amitri Señor Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Amitri Señor Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mis amados y mis amadas Quise comenzar en este día Con esta hermosa canción Que no hay nadie como Dios A pesar de todo lo que estamos yendo De todo lo que está pasando Amados y amadas Esto está establecido en la palabra de Dios Hoy te hablaré de las señales Antes del fin Esto está en Mateo 24 Lee a Mateo 24 completo Pero yo voy a entrar solamente en Mateo 24 Del 1 al 14 También puede encontrarlo en Marcos 13 Los versos del 3 al 23 O Lucas 21 Los versos del 7 al 24 Entremos hoy a Mateo 24 Los versos del 1 al 14 Y estando él Hablando de Jesús Sentado en el monte de los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida Del fin del siglo? Los discípulos Que estaban con Jesús Querían saber Cuáles eran las señales Del fin del mundo Para prepararse Pero oigan lo que dijo Escuchen lo que dijo Jesús Respondiendo Jesús Les dijo Mirad Que nadie Os engañe Esas palabras Son tuyas Estas palabras Son mía Mirad Que nadie Te engañes Amado Porque se ha levantado Una de falsos profetas Y de engañadores En estos días Que es increíble Y si tú lo escuchas A ellos Sin base bíblica Te van a volver Loco O locas Escuchemos Lo que dijo Jesús Entonces En el verso 5 Porque vendrán Muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Las masacres Que se han cometido En el nombre Del Señor Han sido horribles Líderes Que se han declarado Mesía Y se han envenenado Ellos Con sus congregaciones Creyendo Geniales Entonces ¿Qué tú tienes que hacer Durante estos días Que tú te sientes Tan estresada O estresado O nervioso O nerviosa Escucha la balanza Que alivien tus penas Que te levanten el ánimo Escuchas palabras de vida Deja de estar Escuchando la noticia Y cosas que te ponen Nerviosa O nervioso Porque dijo Jesús En el verso 6 Y oiréis de guerras Y rumores de guerra Mirad que no os tulbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Pero la cosa que estamos viendo Ahora es increíble Yo nunca la había visto Pero no voy a andar No, no, no Yo estoy calmada Porque el Señor de los señores Me ha dicho a mí Que es necesario Que esta cosa suceda Que no me tulbe Que no te tulbes Verso 7 De Mateo 24 Porque se levantará Nación contra nación Y lo está moviendo Reino contra reino Lo está moviendo Y habrá pestes Habrá coronavirus Habrá toda clase de pestes Y hambre y terremotos En diferentes lugares Pero no te tulbes Es necesario que esta cosa Acontezca Dijo Jesús Verso 8 Y todo esto será principio De dolores Lo que Dios quiere es Que tú continúes en su presencia Alabándolo Glorificando su santo nombre Predicando el evangelio Y en paz Y en paz Tranquilo Tranquila Verso 9 Entonces os entregarán A tribulación Y os matarán Y seré aborrecido De toda la gente Por causa de mi nombre Pero más Eso lo vemos todo el tiempo La persona aborrece A los cristianos La persona Matan a los cristianos La persona Masacra a los cristianos Porque aborrecen Porque aborrecen El nombre de Jesucristo Aborrecen El nombre Del salvador Del mesías No los reconocen Como mesías Nosotros los reconocemos Que Jesucristo Nuestro Dios Nuestro salvador Nuestro mesías Verso 10 Muchos trompezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Y aborrecerán Señor En el nombre de Jesús Llena mi corazón De amor Y más amor Quita todo odio Todo rencor Toda falta de perdón De mi corazón En el nombre de Jesús Yo te lo pido Siempre Amén Mateo 24 Y 24 11 Y muchos falsos Profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Ayer una Se atrevió A mandarme una palabra Por WhatsApp Dije que ella Escuchó a Dios Diciéndole Algo acerca Del coronavirus Y la La corté La borré La eliminé Porque Esta persona Cuando abrió La boca Sentí Que venía Con un mensaje Negativo Un mensaje De terror Un mensaje Que no era De mi Dios Porque mi Dios Me dice aquí Que no me turbe Por nada Que es necesario Que todas estas cosas Que están pasando Pasen Yo te lo estoy diciendo La fe Viene por el oír Pero el oír La palabra De Dios Si tú Estás escuchando A falsos Profetas Que se levantan En estos días Tú Va A vivir Una vida De angustia Y desesperación Escucha Lo que te estoy diciendo Muchos falsos Profetas Se levantarán Y están levantados Y están hablando Por todos los medios Verso 12 Y por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Ay padre Que nunca Se enfríe Tu amor En mi corazón Señor Te doy Gracias Por el amor De Dios Que ha sido Derramado En mi corazón Abundantemente Romano 5 5 Por tu Espíritu Santo Que ya me ha sido Dado Señor Que viva Tu amor Cada día más En mi corazón Verso 13 Y 14 Más el que persevera Hasta el fin Este será salvo Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio De todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Tu quieres que venga El fin Tu quieres que Ya si yo venga A recuperar Lo que se había perdido Entonces tu tienes Que predicar El evangelio Todos los días Compártelo Con todo el mundo Entonces Cuando todos Hayan oído Todos 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 Dice la palabra Que después Que el testimonio Se haya predicado A todas las naciones Entonces vendrá el fin Y yo creo que No estoy diciendo La fecha Pero yo creo que Señor Está muy cerquita Porque este evangelio Está siendo predicado Casi por todas las naciones Porque casi En todas las naciones Hay teléfono Celular Celular Hay teléfono A veces Se me traería La lengua Pero los celulares Están casi En todos los países En los países Donde hay celular Los teléfonos De celulares Pueden escuchar Estas palabras Hablas en el internet En youtube Y ya tú no tienes Cusa Porque tú Estás escuchando El evangelio Así que yo Le pido a Dios En este día Que tú tenga paz No te desespere Estas palabras Estas palabras Están escritas aquí Desde mucho antes De tú nacer Estas palabras Estarán escritas aquí Desde mucho antes Después que tú mueras Lo importante Es que tú seas salvo Ahora En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día Cantos en este día Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Mereces la gloria Y la honra Y la honra Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Él, solamente Él, merece la gloria, la honra y el honor. Así que alábalos en el nombre de Jesús. Amén.